Oye, Monse, durante estos últimos días hemos hablado bastante de lo mucho que nos gusta de pronto comer algo rico. Propuestas gastronómicas diferentes, una rica hamburguesa, las papas fritas preparadas de forma distinta. Pero esas que son. Hemos hablado de los food trucks, pero también hay lugares establecidos que tienen, digamos, una gran propuesta. Fíjate que Daniel Oses, en este día de lluvia, que a esta hora nos cae. Pero rico comerse algo calentito en este día. Se fue al centro Concepción al Juan y P. Oiga, Daniel, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Daniel? No debería estar dando vueltas en la Unión de Muro. Oye, me pillaron trabajando justamente en Juan y P. en la esquina de Ojin con Colo-Colo. Miren, miren estas maravillas que tengo acá para ofrecerles. Ay, ay, ay. Miren, miren, por favor, acá, chiquillo. Envídenme un segundito lo que ustedes están viendo. Pero no es solo eso, ah. Miren, miren qué cosas más ricas estas tremendas hamburguesas que ustedes se pueden encontrar acá. Pero la verdad es que yo no soy el experto en la materia. Yo no soy el encargado de preparar estas delicias que usted puede probar en este local, sino que es Brian. Vamos a conversar con Brian. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por, oye, contarnos un segundo tu trabajo. Te vemos, pero haciendo una y mil cosas. Cuéntanos aquí cuál es la mejor hamburguesa que la gente puede encontrarse al llegar a Jotito. Una Jotito, una Jani, una Tacna. Son lo que más piden. Y la especialidad que es el lomo salteado. ¿Lomo salteado? Oye, ¿y podríamos mostrar cómo es el lomo salteado? Sí, sí, enseguida. Ya. Dame un segundo. Bueno, mientras veamos, ¿cierto?, cómo él va a comenzar a hacer esta preparación, nosotros vamos a ubicarnos, ¿cierto?, un poco más acá, porque miren lo que ustedes van a ver. Esto es un verdadero espectáculo y es el que prepara, ¿cierto?, Brian, que es el experto en la materia y que va a dejar este lomo salteado, pero exquisito. Ustedes pueden ver estas tremendas preparaciones que vamos a ir después detallando uno a uno, ¿cierto?, en este tremendo local. Dicen por ahí, y ellos así lo certifican, es el Rincón Peruano en Concepción. Las mejores hamburguesas que ustedes se pueden encontrar en Concepción están justamente acá en este local. Juan Pablo, mostremos qué es lo que va a empezar a hacer, ¿cierto?, este trabajador de Juan Ipey es este lomo salteado. Vamos a mantener, ¿cierto?, la distancia, porque el espectáculo que ustedes van a comenzar a ver en este momento es, pero, increíble, chicos, miren, disfruten. Oye, yo aquí estoy disfrutando ya del aroma exquisito que sale, pero el espectáculo que ustedes van a ver van a quedar realmente sorprendidos al ver lo que aquí ocurre. Nos dicen que es un espectáculo, ¡guau!, miren qué espectacular, chiquillos. Daniel, la verdad que, ¿qué quiere que le diga?, a esta hora nos puso, digamos, toda la envidia de querer estar en sus zapatitos, de querer estar, digamos, ahí mismo sintiendo el olor de la carne, y de pronto en nuestras manos con una hamburguesota, porque a mí me contaron que en Pan y P, de verdad que hay una tremenda variedad en hamburguesas, no sé si podemos contar un poquito del menú, ¿no? Pero, claro, vamos a mostrar el menú, mientras ustedes se queden con esa imagen, y se la vamos a preguntar entonces al propietario, uno de los dueños de Juan y P, como es Alejandro Vega. Alejandro, bueno, contémosle a la gente, entonces, ¿cuál es parte de la variedad que ustedes pueden encontrar, cierto?, en este local? Hola, sí, muchas gracias por haber venido. Bueno, mira, básicamente nosotros estamos hace un par de años acá, y nuestra idea un poco es poder traer un nuevo sabor a Concepción. Nosotros tenemos sándwiches que básicamente tienen una base peruana, por lo tanto son bastante sabrosos, y tenemos una variedad de hamburguesas que realmente son espectaculares, no lo digo yo, ustedes le pueden decir a lo que era esta persona que están acá, y le van a decir exactamente lo mismo. Son muy buenas. Tenemos sándwiches, obviamente tenemos hamburguesas de carne, y tenemos hamburguesas vegetarianas, y lo importante de hamburguesas vegetarianas es que justamente los vegetarianos pueden venir a chanchar para acá, o sea, pueden venir a comer algo súper rico, algo que no es fome, y que tengan ganas de seguir comiendo. Una maravilla, porque nosotros estábamos acá viendo este exquisito, lo hemos salteado, es un verdadero espectáculo que se hace acá por parte de Brian, cierto que es el encargado de preparar esta exquisitese, y tú nos puedes ir contando qué es lo que está haciendo ahora en este momento él. A ver, vamos para allá, mira, en este momento lo que está haciendo es estar preparando los desayunos, porque aparte de eso nosotros a partir de las 9 y media tenemos desayunos, desde las 9 y media hasta las 12, en el cual las preparaciones que hacemos también son con todo el sabor peruano. Tenemos tres variedades, tenemos el típico jamón queso, con toque peruano, tenemos nuestro pollo a la brasa, que es también con mucho sabor, y tenemos el vítico barro luco, y también le colocamos una base de sabor peruano para que potencie el sabor. El lomo salteado que está preparando Brian, ¿qué es lo que más lleva? Aparte de, por supuesto, la carne que ya vimos en este espectáculo, cierto pirotécnico prácticamente, que se da dentro de la cocina. Mira, el lomo salteado, como bien dice el nombre, el lomo, el lomo de carne, categoría B, la mejor categoría que hay, lleva cebolla, lleva pimentón, lleva una base, o sea, sobre el lomo, lleva papajilo, y todo esto en panchabata. Brian, ¿podrías armarte el lomo saltado para que lo vea la gente, por favor? Aquí lo vas a armar, realmente es muy rico verlo, ¿sí? Y probarlo, obviamente. Vamos a tener que ser entonces, creo, los privilegiados en probar. Chicos, miren que envían, no sé si a ustedes les da, donde yo estoy ubicado ahora, cerca de la cocina, sintiendo estos tremendos, tremendos aromas, y posteriormente, los tremendos sabores. Daniel, tremendo privilegio, porque además la gastronomía peruana es tan rica, y ese lomo saltado, es tan bueno además, que en versión sándwich, el pancito, ahí está, ahora que se veía muy rico, el queso, te juro Daniel, que a pesar que sea a las 11, 20 de la mañana, nosotros nos estamos muriendo de hambre, pensando ahí, en organizarnos, y en ir a almorzar, al Juan Iberto. Sí, yo a mí me dieron ganas, voy a ir, porque aparte que en O'Higg, enfrente al correo, digamos uno, a ver dónde está, frente al correo, justo ahí en la esquina, con Colo Colo, muchas veces antes de irse a la micro, mientras ando haciendo los trámites, en el centro de cruzación, pasa, imposible perderse, se come un rico sándwich, a mí, yo hoy día voy a pasar. Sí, a menos de que usted nos traiga algo de regalo. Que sería bonito también Daniel. Vamos a hacer el intento, chiquillos, de guardarlo un poquito, porque miren esta exquisita preparación que Brian acaba de hacer, ¿cierto? Y va a servir en este momento para que nosotros también podamos probarlo. ¿Podemos? ¿Sí? Chiquillo, miren, miren por favor, esta, esta sí que creo que a usted le va a dar un poquito de envía. Alejandro, si usted me puede sostener un micrófono, un segundito por favor, mientras tanto yo voy a disfrutar, permiso chiquillo, con el respeto a toda la gente también que nos está mirando, a esta hora. Miren por favor, esta exquisitez, miren, si ustedes pudieran escuchar el crunch de este pancito como cruje, ¿cierto? Permiso, con todo respeto, hasta la hora de la mañana. Oye, tanto respeto, mande el mordisco luego, que nos tiene ahí, de verdad, con ganas de nosotros, ir corriendo y sacarle el pan de la mano. Bueno, quien quiera, obviamente hoy día, ahí justo en la esquina de Colo Colo, con O'Higgins, frente al correo de Concepción, se va a encontrar con esta propuesta gastronómica. Aparte con la presentación es distinta, ¿eh? Ahí está el mordisco. Sí, porque las papas se las sirven distinto igual. Daniel, oye, estamos, pero puro interrumpiendo este hombre que está, pero en una relación con sus sándwiches, que se ve, está buenísimo. Permiso, Alejandro. Sí, está exquisito, pero no voy a quedarme solamente con mi opinión, ¿ah? Juan Pablo, vamos a preguntarle a más personas qué es lo que piensan, a ver si es que a lo mejor yo soy el único que estoy probando estos ricos sabores, vamos a ver si hay más opiniones, qué es lo que piensan también algunos comensales en este lugar. Reiteramos, O'Higgins, Esquina, Coló, Coló, vamos a ver, ¿cierto? Qué es lo que piensan acá los chiquillos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Oye, los vemos también al igual que nosotros probando distintas variedades. ¿Qué te ha parecido, por ejemplo, a ti los sabores de Juan y Pé? Súper rico, siempre que vengo salgo súper como contenta, porque son muy buenos. ¿Qué estás probando hoy día? Un barro luco, desayuno. Un desayuno de barro luco. Sí, un buen desayuno. ¿Te recomiendas? Sí, totalmente, está súper rico. Nunca lo había probado hoy, la primera vez, está súper bueno. ¿Tu nombre? Francisca. Francisca. Vamos a preguntarle también aquí, porque vemos otra variedad, ¿cierto? De una preparación que está viendo la persona que está frente ahí a tu nombre. Valentina. Valentina, vemos que este tiene otros productos. Muy bien las grasas. Súper rico, es que tienen como un sofrito más como con condimento. Rico. Pesito. Ideal para estar a la mañana, día lluvio. Un desayuno. Ideal. Totalmente recomendable. Bueno, muchas gracias chicas, ya se pasaron. Ahí están entonces más opiniones de personas probando estas variedades, y yo la verdad es que le voy a dejar el micrófono a Juan Pablo, porque tengo unas ganas, porque dejé allá mi lomo salteado, para probarlo, porque de verdad chiquillos, está exquisito, así que cuando termine el programa, vénganse para acá rápidamente a Colo Colo, Esquina o Higgins. Ya, lomo saltado. Saltado, saltado. Oye, Daniel, ahí el amigo, digamos, el campeón, imagínate que la cita aquí, en distintos formatos de cita, con tres chiquillas, con su buena hamburguesota, con su buena papita frita, y el té. El tecito. Pero ese sí que desayuno campeón, es po. Lo rico de eso, Daniel, está abierto desde temprano Juan Ipera, así que, la invitación a las personas, a los que se despiertan con el diente, a que vayan, le mandamos mucho cariño a la gente de Juan Ipera, que nos están viendo ahora, así que su personal, que son además muy amorosos, la invitación a toda la gente, a que vaya, y a que disfrute además de todos estos sabores. Ya, vaya a comer tranquilo nomás. Totalmente invitados a todas las personas, que hasta ahora están pasando por Concepción, que quieren venir, ¿cierto?, y disfrutar de estos tremendos, tremendos sabores de la comida peruana. Lomo salteado, muchas gracias. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Oye, ya vaya a comer tranquilo nomás y disfrute del rico lomo saltado que nos tiene el Juan Ipera. Entre otros tantos, ¿ah? Hay cosas maravillosas ahí. Bueno, el Juan Ipera, de hecho, si uno lo busca en la carta del Juan Ipera, es como el típico y rico, rico. Y además que a mí me encanta... Gastronomía peruana. Sandwich con té, gastronomía peruana, muy buena. Además que atienden tan, tan re bien ahí en el local, así que de verdad que vaya, de verdad. Rico, rico. Además que quizás nosotros vamos a ir a almorzar para allá. Hoy día, hoy día mismo. Si es que alguien me invita. Si es que alguien nos invita. Muy bien.